Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis Tipán, diseñador ecuatoriano. Quiero invitarles a la Expo Fashion Mariela, el día 29 y 30 en el centro de convenciones. No se olviden de asistir, voy a presentar una colección denominada Pasión. Esa pasión que envuelve a esa mujer en elegante, en sobria, no esa pasión sexual, sino sensual. Así que no se olviden de acudir el 29 y 30 al centro de convenciones a mi presentación de mi colección Pasión 2016.